¡Gadvan! ¡Gadvan! ¿Cómo le va, Don Gadvan? ¿Todo bien? ¡Gadvan! ¡Gadvan! Y hace falta que llueva. No llueve lo suficiente para lo que hace falta, pero ha llovido estos días, sí. Está nubladito, pero no está lloviendo todavía. ¿Qué me cuenta de nuevo? ¿Cómo ve este panorama? ¿Vio el reportaje de Cristina? Todo lo que está sucediendo, la aparición cada vez más grande de Guado de Pedro. ¿Qué me opina usted? Bueno, yo quiero hablar sobre, más que nada, el tema de Cristina. Bueno. Por supuesto, yo y 10 millones de personas más vimos la nota. Sí. Vimos la nota. Los que la no la quieren, y los que la quieren, y los que no están seguros si la quieren o la odian, tienen que preguntar a ver qué dicen, qué le dicen en TN, si la tienen que querer o la tienen que odiar. Claro. Vieron la nota. Mira, voy a empezar diciendo esto. No se proscribe al que va a perder, se proscribe al que va a ganar. Sí, claro. Así lo hicieron con Hipólito Yrigoyen, que lo recuerden los radicales. Cuando Yrigoyen lo prohibieron, el golpe de 1930, lo encarcelaron. Y también fueron a su casa a romperle las paredes, porque los diarios de la época, que casualmente son los mismos de ahora, la Nación y la prensa, decían que en las paredes de la casa de Yrigoyen se ocultaba una fortuna incalculable en lingotes de oro. Así como proscribieron a Perón. ¿Por qué no proscribían a Perón? Porque ganaban las elecciones. Pucha, también llegaron hasta derrumbar la residencia oficial de Perón, de la residencia oficial de los presidentes, y también buscaban los lingotes de oro, los famosos lingotes de oro que supuestamente Perón se había robado. En ese caso ya estaban la Nación, la prensa y Clarín. Y en el presente, para no irme tan en el tiempo, que podría mencionar otros ejemplos también de persecución, también a Cristina le rompieron las paredes de la casa, buscando zafiros, diamantes, y lingotes de oro, y también a Cristina la proscriben, porque Cristina podría ganar las elecciones. Cristina candidata es un final cantado. Les ganan las elecciones y no están dispuestos a perder otra vez con Cristina candidata, y han generado un odio totalmente justificado. Yo digo un odio ajeno, un odio de una minoría ínfima que le ha molestado tener que pagar salarios dignos y tener que pagar impuestos razonables cuando Cristina era presidenta, y por eso la odian, la odian los fondos buitres, porque le pedían 9.000 millones, 8.500 millones de dólares, y a Cristina les ofrecían menos de 4, como un precio justo, por la deuda tomada en los años anteriores, en la época de Alfonsín, Menem y de la Rúa. Y después vino Macri y le regaló casi 10.000 millones de dólares, o sea que le regaló más de 5.000 millones de dólares. Entonces el odio a Cristina es un odio mensurable. ¿Viste cuando la gente dice, ah, yo no sé por qué odio a Fulpa? O porque, no, bueno, con Cristina es fácil conocer el odio, porque se le puede poner valor. Entonces los fondos buitres la odiaban, porque entre un gobierno de derecha y un gobierno popular, a ellos le representa 5.000 millones de dólares de ganancia extraordinaria. Sí, totalmente. Y es poca plata. Pero lo mismo podemos decir de otros sectores. De otros sectores. La diferencia entre un gobierno como el de Cristina, que por supuesto, si Cristina fuera presidenta, hay enormes dificultades que antes no existían. El país que hoy existe, el país que tenemos, un país con dificultades que no había cuando Cristina era presidenta de la Nación. Pero digo, si vos le tuvieras que poner un precio, y yo diría que la diferencia es, para una minoría de unos pocos miles en la Argentina, 10, 12, 15.000, con mucha suerte, 20.000, la diferencia es embucharse un extra, un extra, no las ganancias que ya tiene, un extra de 4 o 5.000 millones de dólares por año. Esa es la diferencia. Esos son los recursos que desde que Cristina dejó la presidencia, se transfieren del conjunto del pueblo argentino. Desde el trabajador que está en relación de dependencia y registrado. Desde el trabajador que trabaja, como se dice vulgarmente, en negro. Desde el que perdió su trabajo, o sea que lo ha perdido todo, y que requiere la asistencia de un plan para tener algo que poner en la mesa. El trabajador en negro, el que changuea, el que corta el pasto. La señora, la compañera que trabaja en una casa de familia, y que también necesita esas pocas monedas para conformar un salario que apenas le alcanza para vivir. El empresario Pymes que cerró su empresa durante el gobierno de Macri, casi 25.000. El que hoy todavía ve que sus ventas no alcanzan, o incluso vendiendo más, como viene pasando desde hace dos años, en que se vende más, que el consumo popular ha subido y que se han abierto miles de pequeñas y medianas empresas. Así todo no les alcanza como no le alcanza el trabajador que trabaja con todos los papeles a regla. De todo este sector, eso que nos falta a todos nosotros, es lo que ahora tienen ellos. Porque Cristina no es presidenta. Y como no lo quieren aflojar, como el chancho que se prende desde la teta de la lechona, no la quieren aflojar, crean que los cristianos presentan monstruos divisivos y los mandan a las elecciones, porque a mí no lo han puesto para llegar a las elecciones. Lo han puesto para hacer odio, odio, odio ilimitado, y lamentablemente bastante les ha dado discurso, les ha dado, digamos, éxito en ese sentido. Han logrado promover mucho odio sobre la base de prejuicios, de mentiras. Y ahí ya se cortó. Ahí se cortó un poquito. ¿Qué es eso que te puede? Sí, estábamos hablando del odio. No sé si me escuchaste, pero se cortó. Ahí, ahí, a ver. ¿Ahora? Sí, espero que sí. Milei, a ver. Sí, te decía que Milei se ha dado resultado, como un gran pagamento de odio. ¿Ahí me escuchás? Sí, se cortó un poquito, pero estamos no tan claros. Pero sí, estamos, todo el concepto lo entendimos todo y lo compartimos. En parte lo dijimos hoy cuando abrimos el programa. Pero sí, es la proscripción. No hay nadie mejor que ella que lo sentimos nosotros, lo queremos nosotros, pero allí está. Si no puede y si le van a poner el palo en la rueda y si la meten presa en ese momento, ya sabe muy bien que se lo van a impedir con todas las herramientas que tienen, porque tienen todo, tienen todo el poder. Todo. Así es. Ese es un problema, por eso, bueno, en principio ella no podría ser candidata para no dejar al peronismo sin candidatos, como hicieron en la provincia de San Juan. Es una locura lo que pasó en San Juan. Y como lo intentaron así, y bueno, y en Tucumán lo mismo, digamos. O sea, eso es lo que ellos quieren. Pero yo les quiero explicar a los que nos escuchan. Hay plata en juego. Son miles de millones de dólares que ellos no quieren pagar en impuestos, pero que tampoco quieren pagar en salarios, porque el salario ha caído. Lo que falta del salario que teníamos en el 2015, ¿quién se piensan ustedes que lo tiene? El capital más concentrado, ¿a dónde va a estar esa plata? Por eso, lamentablemente, han seguido saliendo del país en estos tres años miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Esos miles de millones de dólares son las ganancias del capital más concentrado. Que al ganar más, más dólares se llevan. Mi querido Osvaldo Gadba, muchísimas gracias por esto. Te deseo que tengas una muy buena semana. Nos encontramos en cualquier momento y posiblemente acá en la plaza. Mire, yo voy a estar en la plaza, no sé si usted va a estar. Sí, claro que sí. Y si le dan los tiempos, se me viene acá directamente. Bueno, me llevo un rato por la radio y de ahí marchamos por la plaza. ¿Sabe qué? ¿Qué? A defender nuestro derecho a votar, porque eso es lo que está en discusión. Queremos votar. Parece mentira. Volvimos 40 años atrás. Queremos votar. ¿Y sabe qué? Queremos volver a ser felices. Totalmente de acuerdo. Te mando un gran abrazo, mi querido Gadban. Abrazo. Chao, buena suerte. Vos sabés que estaba hablando, ¿no? Que todos vimos a Cristina, 10 millones de personas. Pero en La Nación Más estaba hablando Novaresio. Y no le pareció muy entretenida. Se aburrió Novaresio. Fíjate vos qué cosa rara. Vamos con el audio 8, a ver. Bueno, la viste a Cristina anoche. Sí, obvio, obvio, obvio. A mí me pareció que pasó lo peor que le puede parecer. Pasar a una entrevista. Tener una entrevista aburrida. La verdad que ayer, más allá, me van a correr con el rating. Sí, sí, claro. Camarina tiene el minuto a minuto. Claro. Estuvo muy sonplacable. Arriba del 10, 5, 12, 5. Arriba de toda la televisión abierta y paga. Totalmente. Interés generó. Después, bueno. Pero fue aburrido. Porque, digo... No dijo nada nuevo. Persecució, claro. Se aburrió, ¿no, Baresio? ¿Qué va a hacer? No bailó, no cantó. ¿Qué quería que haga? Malabares. Todo lo que estaba diciendo era todo muy importante. No suele dar entrevistas. Todos la buscan. Y todo lo que estaba diciendo es que la gente no suele dar entrevistas.